Muy bien. A ver a Noelia. Noelia, ¿con quién más está? ¿Cómo te llamas? Con Luis. Con Luis Ignacio. Hola, Luis Ignacio. Gusto en conocerte, Luis Ignacio. A ver, ¿quién más está ahí? Joaquín. ¿Joaquín, eres tú? ¿Joaquín? Hola, Joaquín. Bienvenido. A ver, por aquí tengo otro nombre. Dice Ricardo Serna. ¿Es Ricardo? ¿Ricardo, eres tú? ¿Estás ahí? Ricardo. Muy bien, hasta que Ricardo se pueda conectar bien. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. 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 Ah, ya. Están bien. Muy bien. Sofía, ¿estás bien? Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, Sofía. Joaquín, ¿todo bien? ¿Todo bien, no? Sí. Perfecto, Joaquín. Muy bien. María Paz y Sam, ¿todo bien, no, chicos? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día les damos la bienvenida al Museo de Historia Natural. Nos estamos conectando todavía por internet, pero ya esperamos que muy pronto podamos abrir nuestras puertas en el museo y poder detenerlos a ustedes ya presencialmente. Pero por ahora vamos a seguir con los talleres virtuales. Bien, chicos. Mi nombre es Ángela. Yo soy del Museo de Historia Natural. Y hoy día les vamos a presentar el taller de la selva Sujahuá. Este taller está organizado por los chicos de Mastosología. Mastosología. ¿Ustedes saben lo que es Mastosología? Esto era una parte. Chicos, ¿saben ustedes qué significa Mastosología? No, yo no. ¿Ya? No. Explico, les explico. Mastosología significa el... Es una rama de la biología que estudia a los mamíferos. Y dentro de los mamíferos vamos a encontrar al jaguar, el rey de la selva amazónica. Entonces, ahora les voy a presentar a su Miss. Su Miss es Elizabeth. Bien. Eli, le pueden decir Eli o Miss Eli. No hay problema. Elizabeth es justamente del Departamento de Mastosología. Y ella les va a hablar sobre este mamífero, sobre este jaguar. ¿Y por qué estamos hablando? Porque el mes pasado se celebró el Día del Jaguar. Y hoy día vamos a conocer un poco más sobre este gran feliz. Muy bien. Eli, bienvenida. Los dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, muchachos. Bueno, voy a comenzar con la exposición. Voy a presentar mi pantalla. Sí se me escucha de claro, ¿no? Ángela, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. De internet. Ah, no. Ya, ya, ya. Sí. Bueno. Ahora. Ya. Bueno, entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla y voy a comenzar con la exposición del jaguar. Y a ver, vamos. A ver. Comencemos. Bueno, antes que nada, buenos días con todos, muchachos. Mi nombre es Elizabeth y en esta ocasión el Departamento de Mastosología y el Área de Educación Ambiental del Museo de Historia Natural van a presentar de la selva su jaguar, cuyo nombre taxonómico del jaguar es pantera honga. A ver, ya. Bueno, para comenzar vamos a preguntarnos quién es el jaguar. El jaguar, también conocido como otorongo o uturunco en quechua, es un carnívoro. Un carnívoro es un animal que le gusta comer carne, solamente carne, y es un felino, un felino igual que nuestros gatos, solo que el jaguar es del género pantera. Es el felino más grande que tiene el continente americano y es el tercer felino más grande del mundo, después del tigre y el león. Bueno, el jaguar, como sabemos, siempre ha sido considerado un ícono en la cultura latinoamericana, siempre ha sido considerado una divinidad, simbolizando lo que es tanto fuerza como valor. ¿Dónde vive nuestro amigo el jaguar? Pues los jaguares se encuentran distribuidos desde matorrales desérticos, desde los bosques, hasta los bosques nublados, ¿no? Desde Nuevo México, como vemos acá, hasta el norte de Argentina. En nuestro Perú lo vamos a encontrar en estos departamentos que vemos acá, aunque sea un poquito chiquito, pero ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en Cajamarca, Cajamarca, Amazonas, San Martín, ¿no? Este, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, lo encontramos también en Huanco, en Pasco, en Cusco y en Puna. ¿Y qué ecoregiones son las que habita nuestro jaguar? Pues vive en lo que son las yungas, lo que es selva baja y también la sábana de palmeras. ¿Y cuánto es su rango de altitud? Pues vive desde los 1.500 hasta los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a ver algunas características que nos permiten, que podemos observar en el jaguar, que es la pantera onga. Pues, ¿qué podemos decir? Que el jaguar tiene un cuerpo muy delgado y las extremidades son musculosas. Sus patas están armadas de unas garras letales que le ayudan a dar grandes saltos. Su cabeza del jaguar es robusta y tiene los ojos grandes. Sus orejas son pequeñas. Sus caninos, ¿no? Sus dientes, sus colmillos son largos y muy fuertes. Entonces, respecto a su coloración, respecto a su pelaje, ¿no? Que es lo que podemos ver acá. ¿Qué se observa? Pues que ellos presentan un pelaje cortito, ¿no? Su coloración es como un amarillo rojizo y se van a caracterizar porque presentan estas manchas. Estas manchas reciben el nombre de rosetas. Son unas manchas circulares que, como vemos acá, el centro es de un tono más oscuro. Ahora, en el centro observamos que aparecen pequeños puntitos negros y el fuera del círculo son las manchas más gruesas, ¿no? Tienen como que puntitos más, los puntos son más gruesos. Entonces, estas rosetas son muy importantes porque son como su patrón de identidad. Su pancita del jaguar, tanto como su mentón como su cuello, son blancos y se encuentran tupidos de pequeñas manchas negras. Ahora, su colita también presenta manchas negras y en la parte terminal presentan anillos o bandas más oscuras. El jaguar tiene una pequeña curiosidad, ¿no? De que presentan el famoso melanismo siendo de color negro, donde sus manchas, o sea, vemos aquí sus manchitas, son apenas visibles. Este es un jaguar melánico que también lo llaman pantera. Ahora, como les dije, las rosetas son un patrón de identidad, son propias de los jaguares, ¿no? Que tienen un patrón, son como un patrón único que identifica a cada uno de estos animalitos. Entonces, ¿me siguen por ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me siguen por ahí? ¿Sí? Ya, entonces, continuamos. Entonces, estamos viendo las características que presenta el jaguarno. Como les dije, presentan unas rosetas que son circulares, son unas, estas rosetas que son circulares, que son, este, características de los jaguares. Presentan también, tienen, se caracterizan porque tienen una potente mordida, una mordida. Me parecen el otorongo. Claro, también le dicen otorongo, ajá, en la selva le dicen el otorongo. Su mordida es muy, muy poderosa. Ahora, una característica que también puedo comentar acá es que ellos, los felinos, tienen el famoso, una visión binocular. Tienen una visión, este, tienen una membranita. Una membranita en el ojo que le llaman tapetum lucidum. Esta membranita que tienen en el ojo, ¿no? Que está detrás de su retina, les permite ver a ellos en la oscuridad. O sea, ven, ven en la noche. Aquí, les presento a tres felinos que tenemos. Tenemos al puma, al leopardus pardalis y a la pantera honca. El puma, este es el ocelote o tigrillo y este es el jaguar, ¿no? Acá les presento estas tres imágenes para que nosotros podamos comparar. Si se dan cuenta, el puma no tiene manchas, no tiene estos circulitos que sí tiene tanto la pantera como el leopardus. Pero una diferencia entre lo que es la, para poder diferenciar un jaguar de un tigrillo, vemos que las manchas son diferentes. El tigrillo tiene manchas que son ovaladas, mientras que la pantera tiene manchas que son circulares. Además, también que el leopardus pardalis es más pequeño, ¿no? Es pequeño en comparación al puma con la pantera. Acá, por ejemplo, les muestro, ¿no? Estas son las manchas que presenta el tigrillo, miren, son ovaladas. Y el puma, perdón, el jaguar tiene las manchas que son circulares o rosetas, que le llaman. Ahora, un puma y un jaguar también podemos diferenciarlos en cráneos, ¿no? El puma, por ejemplo, tiene su perfil nasal, o sea, por acá su naricita es convexa, mientras que del jaguar es cóncava. Y una diferencia notoria que nosotros podemos ver son en cuanto a los caninos, ¿no? Los caninos son los dientes, estos dientes más grandes, miren, que tienen acá los felinos. Y justamente es por lo que al jaguar lo capturan, ¿no? Para el tráfico y el gal, porque sus caninos son bien largos, son bien fuertes, son largos y fuertes. Y son acá como si fueran su raíz, ¿no? Su raíz es abultada. Mientras que el canino de un puma es más pequeña, es un poco más pequeña, es sólida y es fina, ¿no? Es delgada. Y bueno, y de un tigrillo es más pequeñito, ¿no? Más chiquitito. Ahora, otras características, ¿no? Que podemos comentar del jaguar es de que el jaguar, en cuanto a su alimentación, ¿qué podemos decir, no? Que ellos cazan de día si es que hay presas disponibles. Detectan, tienen la capacidad de detectar el olor de sus presas a largas distancias. Son carnívoros estrictos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que exclusivamente comen carne, comen mucha carne, comen lo que puedan cazar. Ellos cazan solitarios y a la vez son oportunistas. ¿Qué es lo que comen? Alrededor de su dieta, ¿qué incluyen, no? 87 diferentes animales, entre 87 a 80 especies de animales. Como les dije, los jaguares se caracterizan porque tienen una mordida tan potente que de un mordiscón mata a su presa. Tanto así que sus dientes, ¿no? Su mordida perfora el cráneo de su presa. ¿Qué también comen? Pues ellos, ¿qué comen? Comen venados, capibaras, sajinos, huanganas e incluso caimanes o anacondas adultas, ¿no? Comen rectiles, comen peces y comen todas las cositas pequeñas que pueden ver por ahí, ratones, ¿no? Y, ¿qué más podemos decir de aquí? Que el jaguar tiene, le gusta nadar. A diferencia de nuestros gatos, que no les gusta el agua, al jaguar sí le gusta el agua, ¿no? Y es en el agua donde caza peces, tortugas y hasta pequeños caimanes. En cuanto a lo que les dije de la mitología, el jaguar siempre simboliza poder, valentía. Y su rugido es un presagio de lo que es la fertilidad. Respecto a su reproducción, el jaguar se reproduce en cualquier época del año. Aunque prefiere reproducirse en épocas en donde tiene mucha presa, ¿no? Donde tiene muchos animalitos que comer. ¿Cuántos animalitos o cuántas crías tiene? De uno a cuatro. La hembra, ¿cuántos días son su periodo de gestación? Pues la hembra gesta de 91 a 111 días. Eli, dice Eli, hay una pregunta de María Paz. Ha levantado la mano. A ver, ahí voy, ahí voy. Hola, María Paz. Dime. Ah, y le voy a preguntar, ¿qué come el diente de sable? ¿El diente de sable? Ah, ya, el de la era de hielo, algo así. Ya se extinguió hace años. Ya se extinguió hace años. Hace miles de años, ya se extinguió. Pero el diente de sable, sus dientes son este... Sí, ya se extinguió, solo se encuentra sus fósiles. Sí, muy bien, seguro se encuentra sus fósiles. Pero el diente de sable también es este carnívoro, come carne, ¿no, Ángela? Sí, ¿no? Sí, sí come carne. Era. No, es... Era, era, era. Comía, comía carne. Y, obviamente, sus dientes, sus colmillos eran más largos que... Más largos. Bueno. Como de... Tenía que abrir... Tenía que abrir muy, muy... La boca tenía que abrir mucho, mucho para que comer sus fósiles, como si en sus dientes no podía entrar en sus fósiles, porque tenía que abrir la boca mucho para... Muy grande eran sus dientes. Sí, sus dientes eran muy grandes. Así es. Creo que Lilia también quiere preguntar algo. Lilia. A ver. Hola, Lilia. Y, como, ¿cuántas manchas tiene, más o menos? El jaguar, uy, tiene bastantes manchas en todo su cuerpecito. Solo que su característica, como te dije, como les comenté, es que sus manchitas son circulares. O sea, a ver. Como les comenté, las manchitas del jaguar son circulares, ¿no? Son circulares y se caracteriza... Estas manchitas circulares le llaman rosetas. Pero tiene bastantes en todo su cuerpecito. ¿No los jaguares son iguales? ¿Todos los jaguares son iguales? No. Bueno, en coloración podemos decir que sí, pero tienen, como les dije, esas rosetas son como su patrón único, ¿no? De cada jaguar. Es como, así como nos identifican a nosotros por la huella digital, que es única para el ser humano. Así también, este, todas las manchas que tiene un jaguar son propias para él, ¿no? Pero para otro jaguar, él tiene, este, el mismo tipo de manchas, pero tiene, este, son la disposición, claro, el número, la disposición de manchas son también propias para ese individuo. Y es así como lo reconocen, ¿no? Pueden reconocer por cámaras cuando los investigadores los estudian. Si ven por cámaras ese patrón de manchas, entonces pueden identificar, ah, ya, a él le ponemos, este, pepito. Y si ven a otro que no tiene el mismo patrón de manchas, le ponen otro nombre, ¿no? Lo identifican con otro nombre. Con otro nombre, ajá. Sí. Es muy bonito los jaguares. Entonces, ah, bueno, continuamos, eh, como les dije. ¿El jaguar tiene, eh, el jaguar tiene un repelador? ¿Tiene alguien, tiene? No, no, no. No, hablo que alguien que, alguien... ¿Alguien que lo coma? No. ¿Alguien que lo case, un animal que lo case a él no tiene otro en su hábitat? No, el jaguar es el depredador inicial en la cadena alimenticia. O sea, no hay otro animalito que se lo coma, salvo el humano, ¿no? Es, es como, es el que, es el depredador que se encuentra en la parte inicial, depredador inicial de la cadena alimenticia. Muy buena pregunta, me gustó tu pregunta. Muy interesante. Ah, y como les decía, el jaguar tiene una poderosa... Gracias. Uy, muchas gracias. El jaguar tiene una poderosa mordida, una mordida tan, tan fuerte que traspasa los caparazones de la tartuga. Y a diferencia de nuestros gatos, el jaguar nada, le gusta nadar. ¿Qué más podemos comentar, no? De que el jaguar es un animalito solitario. Se dice que es nocturno, sí, pero mayoritariamente es crepuscular. Quiere decir que su actividad se hace tanto en el amanecer como en la puesta del sol. Es una especie clave porque controla el nivel de la población de sus presas. Es un animal territorial, ¿no? O sea, marca su territorio. ¿Y qué es lo que usa? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son sus índices para marcar su territorio? Pues raspa, rasga los árboles, orina o hace sus heces para marcar su territorio. Bueno, ¿qué podemos decir así como datos interesantes, no? Pues como lo dijo este, como lo dijeron, es el depredador inicial en la cadena alimenticia. No hay otro animalito que se lo coma, ¿no? Se alimenta de más de 85 especies. Es el jaguar. El jaguar le gusta vivir, tiene diferentes... O sea, le gusta habitar en diferentes ecosistemas. Pero ¿qué prefiere? Le gusta vivir en la selva, en los bosquecitos. Por ejemplo, en la cultura azteca, admiraban tanto al jaguar que lo consideraban como un dios. Como les dije, el jaguar siempre simboliza lo que es la fuerza. El jaguar captura su presa y ¡pum! Perfora el cráneo y al toque mata su presa. Captura su presa y la mata al instante con su mordida bien rápido. El vocablo jaguar en guaraní proviene del vocablo yarua, que significa carnívoro que mata a sus presas con una sola mordedura. A él le gusta vivir solito, sin compañía. Pero cuando se va a parear, sí interactúa con su pareja, ¿no? Con la hembrita. A pesar de que este animalito no es tan importante, es como les dije, un animalito clave para el ecosistema, desafortunadamente es una especie que se encuentra en amenaza. ¿Y en amenaza por qué? ¿Cuáles son sus principales amenazas, no? O problemas. ¿Los cazadores? Los cazadores. Muy bien. Las actividades humanas. Cuando cortan los árboles, porque los árboles usan hogares. Sí, la deforestación, exacto. O sea, impactamos el área donde él vive. Y también la cacería ilegal. Como les dije, sus colmillos son muy cotizados porque sus colmillos son grandes, son bien bonitos y la gente los caza. Les quita la piel para hacerse abrigos y usan pues también esos colmillos para hacer este, no sé si han visto, collarcitos, collarcitos de colmillos de jaguar. Lilia, ¿levantaste la mano? Soy Sofía. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Muy bien, sí. Actualmente, ¿qué es lo que se hace para poder protegerlos? Pues se están creando, bueno, ya hay áreas naturales, ¿no? Pero se deben de crear más áreas naturales que protejan a este animalito, ¿no? Que permitan su conservación. Afectan mucho también las actividades humanas, ¿no? Afectan mucho a este animalito. Por ejemplo, también la competencia con el humano, ¿no? Porque a veces los jaguares se comen animales que los humanos consumimos. Y por ejemplo, también el jaguar puede comerse, no sé, vaquitas. O sea, afecta también a las personas que tienen su ganado, ¿no? Por eso es que también hay un conflicto entre el jaguar y los pobladores. Acá, como les iba a comentar, acá les quería comentar, ¿no? Para nosotros, el jaguar tiene un estado de conservación. El estado de conservación es como categorizarlo, ¿no? En qué situación se está encontrando. Hay una lista roja que se llama, es una lista roja la UCN, que al jaguar lo categoriza como una especie, aquí está, como una especie casi amenazada. Y casi amenazada significa NT. Nosotros en el Perú, en sí, perdón, en el Perú, en la categoría nacional también lo estamos colocando como casi amenazada. Y en el apéndice número uno se está colocando, este, al jaguar, al jaguar se está colocando en el apéndice número uno. El apéndice, este, el apéndice número, el apéndice número uno es, este, la lista, ahí, donde se encuentran las especies que se encuentran en peligro, ¿no? En el apéndice número uno. Uy, ¿alguien lanzó la mano? A ver, escuché. Sí, María Paz, dinos. María Paz, dime. ¿Usted sabe cuántas manchas tiene un cuaguar? ¿Cuántas manchas? Ah, ay, no sabría decirte con certeza, pero sí tiene muchas manchas, muchas manchas. Su corpito es bien moteadito. Pues tiene más de 50, más manchitas. ¿El jaguar tiene manchas en todo su cuerpo? Sí, sí, sí tiene manchitas en su cuerpo. Es como que su espaldita, las manchas están tan juntitas así, que parece como que, si tú lo ves de lejos, pareciera que fuera un hilero. Pero sí tiene muchas manchitas. Muchas manchitas. Entonces, como les comentaba, y ya también para terminar, pues, para conservar a este ejemplar, el jaguar, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues, por ejemplo, Cerfor estima que hay alrededor de 6.000 ejemplares de jaguar. Sin embargo, la especie siempre se ve amenazada por la deforestación, ¿no? Porque destruyen su casita, por la actividad humana y por la cacería ilegal. Es por eso que más se está creando lo que es el plan jaguar, bueno, se encuentra, ¿no? Creando lo que es el plan jaguar 2030, que es como una asociación de diversos países de América Latina, ¿no? Que cuál es su objetivo? Busca proteger y conservar a esta especie, que en la última década ya está pasando a ser vulnerable, ¿no? Este plan de jaguar 30 que busca, busca fortalecer todo su recorrido que tiene el jaguar, ¿no? Todo su recorrido que va desde México hasta Argentina, asegurando todos estos paisajes para conservar a esta especie, para que esta especie se conserve más y, este, para el año 2030. Este es una, el plan jaguar 2030. Y, bueno, esos son los datos que, que les, que les puedo comentar así brevemente de, de nuestro querido jaguar, ¿no? Pantera hombre. Yo ya tendría como unos 17 años. ¡Guau! Sí, eh, bueno, sí, ajá. Acá, por ejemplo, acá creo que decía que ellos, este, pueden vivir de 11 a 12 años en libertad y hasta 25 años en cautiverio. Pero son animalitos que, que lamentablemente, pues, ¿no? La cacería, eh, la destrucción de sus bosques hace que, que su cantidad comience a decrecer. Por eso es que nosotros debemos hacer algo. Debemos proteger a nuestra fauna peruana. No solo el jaguar es una de las especies que se encuentra, bueno, en este, en este lado casi amenazadas. Sino también tenemos, este, tenemos otros animalitos, ¿no? Tenemos otros animalitos. ¿Cómo, cómo, cómo, disculpe, cómo se, cómo se da cuenta que, cuántos años tiene un jaguar? ¿Cómo me doy cuenta? ¡Guau! Una pregunta muy difícil. Bueno, eh, su, eh, yo lo vería por sus colmillitos, ¿no? Sus colmillos, mientras más viejito es, sus colmillos se desgastan. Mientras más joven, más joven, sus colmillos son más, este, más, más finos, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, van desde sus colmillitos, todas sus dentaduras se van desgastando. Es interesante. Sofía le mandó la mano. Sí, no, Sofía. Ah, ¿cómo se diferencia el macho con la hembra? Ah, bueno, el, el macho tiene sus, no sé, bueno, la hembra como nuestra, como nuestros gatitos, nuestra perrita, no tiene sus, sus, este, sus, eh, sus, sus testículos, ¿no? Sus bolitas. En cambio, eh, el macho sí tiene, ¿no? O sea, si miramos a nuestros gatitos, bueno, a nuestros perritos, vemos que a nuestros perritos sí, sí tienen sus bolitas y las hembritas. Entonces, similares como, como el jaguar, ¿no? Como, como todo mamífero. Mi perrito, yo lo puedo distinguir. Claro, ajá, tú lo puedes distinguir, ajá. O sea, lo mismo que ves en tu perrito, lo mismo verías en el jaguar. Solo que, bueno, el jaguar es más grande, ¿no? Más grandecito. ¿Rafaela? ¿Rafaela, creo que haces la mano? Sí, parece que sí. ¿Rafaela, estás allí? Sí. Acá les quería presentar un video. A ver, ya lo perdí, creo, donde está el video. Es un video cortito. Uy, ya. No, este no es. ¿Rafaela, puedes ir dándonos tu pregunta? Sí. ¿Cuánto tiempo puede vivir un jaguar? Ah, ya. El jaguar puede vivir de 11 a 12 años, pero en cautiverio puede, o sea, en cautiverio puede vivir en 20 años. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? María Paz, también tiene una pregunta. María Paz. ¿Me ibas a hacer la ficha? Sí, 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 sí. Sí, claro que sí. Voy a presentar acá un videíto. Un video que sacó la serfor, ¿no? Es sobre, sobre la, van a escuchar el rugido del jaguar, y es sobre la cacería, ¿no? Porque este animalito se encuentra casi amenazado. Ya, a ver, voy a, voy a ponerlo. Un video bien cortito es. Sí se escucha, ¿no? ¿Me confirma? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Sí se escucha. Sí se escucha. Yeah, ya, muy bien. Voy a ponerlo ahora. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No debemos permitir eso. Si no suceden casos como, por ejemplo, los de rumrum, ¿no? Del zorrito. Pero en este caso, bueno, al jaguar lo capturan por su piel y por diversión también, ¿no? Tenemos que proteger lo que tiene nuestra fauna en el momento actual y ya no después lamentarnos. Uy, ¿hay alguna? ¿Quién hace la mano? ¿Gomero? ¿Roja? No, mi, no, la mano se quedó levantada. Ahí, ahí, ahí ya. Bueno, chicos, entonces, creo que ya podemos pasar a hacer las actividades manuales. Es un zorrito andino, sí, es un zorrito andino. Ah, ya sí, creo que ya podemos comenzar a hacer la parte manual. En esta parte manual, ¿cuál es el adjetivo? Que ustedes recuerden todos estos datos que hemos comentado acerca en las diapositivas, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Ah, ya. A ver, mi compañera Ángela nos va a, este, me va a apoyar a mí en la presentación de las fichas. O sea, vamos a ver, este, a Ángela. Ángela, ¿y si presentas tu pantalla o cómo? Porque te veo chiquitito. Ángela. Ángela, espérenme un momento. Sí, acá estoy. Ah, ya. Ah, ya, dices que me... Sí, porque te veo muy chiquitito. Ajá. Ahí. Creo que se ve mejor. Ah, sí. Sí, ahí sí te veo. Sí. Ya. Y, ajá. Bueno, ¿qué consiste en esta actividad? Pues esta primera actividad que vamos a realizar es pintar a nuestros animalitos. Hay tres felinos que estaban en el PDF que se les envió, habían tres felinos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? De que nosotros aprendamos a diferenciar a estos tres felinos. Tenemos el puma, el tigrillo, o celote y por último tenemos a nuestro jaguar. Entonces, vamos a comenzar a pintar. ¿Quién puede sacar sus colorcitos para guiarles? Entonces, comenzamos por el... ¿Por cuál comenzamos? Por el jaguar. Muy bien. Ya. Entonces, como les dije, el jaguar tiene un pelaje de... Es como un amarillo, pero palio, un amarillo palio. Entonces, diría que si tienen un color mostacita lo usen, pero si no, también pueden usar un color amarillo. Vamos a... Ahí este... Hay una... El jaguar es la pantera honca, el que tiene bastantes lunares, como manchitas. Ese es el jaguar. Ajá. Lo que vamos a hacer es pintar completo a nuestro jaguar, a excepción de la pancita. ¿De qué color es? Amarillo. Amarillo, amarillo o si tienen mostacita. La pancita, la pancita le vamos a dejar blanquita. Y las patitas también, así como tienen una imagen de referencia. Vamos a pintar a todo nuestro jaguar, a excepción de la pancita, ¿no? A excepción de la pancita. O sea, vamos a dejar como un espacio que quede blanquito. Entonces, todo el jaguar lo vamos a pintar de amarillito. Ahí mi compañera Ángela me está... Me va a apoyar este... Porque ya en la sección de... ¿Las manchas también las pintamos o...? Sí, 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 también las manchas. O sea, todo de un amarillo así pálido, ¿no? Un amarillito pálido. No tan fuerte. Manchas, las manchas. Las manchas. Sí, sí, todo, todo. Todo lo vamos a pintar. Es como un color base, sí. Así como están viendo, chicos, así como yo estoy haciendo, así, despacito nomás lo pintamos de amarillo. A la sección de la pancita, la pancita que quede blanquita. Y así vamos pintando este todo nuestro jaguar. ¿Se ve bien ahí la imagen? Tal vez sí. A ver. Sí, sí, sí la veo bien. Allí, allí se ve bien. Ahí se ve chiquitito. Pero no, yo también la veo, ¿sí? Ah, ya, no se ha dejado, este, no queda la imagen grande de todas formas. No, queda chiquitito como, yo lo veo chiquitito como mini pantallitas. Ah, ya, entonces voy a seguir compartiendo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces, el jaguar va a tener un color amarillito, un amarillo bajito. En la cabecita vemos que tiene manchitas, esos lunares. ¿Sí? ¿Roja? Sí. Dime. ¿Quién? Ah, ¿no era? Sí. ¿Su hocico de qué color? De su color. Amarillito. Amarillito también. Todo, todo pinta en lo de amarillito, a excepción de la pancita. Ok. Eh, todo lo pintamos de mostancita. ¿También lo manchas? Sí, también las manchas, ajá. O sea, es como una base, toitito, así, ching, 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 ching. Así, bien suavecito, pin, 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 ajá. Y ahora les voy a indicar las manchitas que están en la cabecita. Esas manchitas, las más pequeñitas. O sea, todas las manchitas de la cabecita, con un color negrito, la vamos a pintar todas esas manchitas de negro. Toitita, completamente de negro. ¿Se acuerdan que les comenté que las manchas en la cabeza y en las patas y en la cola, el centro de esas manchitas es negrito? Entonces vamos a pintar esas manchitas de negrito. De la cabecita, de las patitas y de la cola. Así como vemos en su imagen de referencia que está en la parte superior del jaguar. Y como está haciendo Ángela, ajá. Y sus patitas también son negritas, sus patitas. Y su colita también va a ser negrita. Y su colita también va a ser negrita. Ahora, las manchitas que están en su cuerpito, esas manchitas, vamos a pintarla de la siguiente forma. Ángela, ¿crees que puedas agrandar un poquito más las manchitas del cuerpito? Ya, un ratito. Voy a terminar. Me falta una patita y la cola. Ya. Chicos, ¿ustedes cómo van? ¿Ya terminaron de pintar las manchas de las patitas? Yo ya voy por la cola ya. Ya estoy pintando de negro. Las manchas de la cola. ¿Qué así? Ajá. No, mira, no hay ya. Un poquito por acá. Ya, ya terminé con las manchitas. Miren, chicos, así va a quedar. He pintado, como dijo Eli, las manchas de la cara, de la cabeza, las he pintado de negro. La de las patitas también, todas de negro. Aquí. Aquí también, aquí también. Y las de la colita, también las he pintado todas de negro. Y las del cuerpo, ¿por qué no las del cuerpo? Sí, ahorita, justo ahí Eli les va a explicar por qué las del cuerpo son diferentes. Sí, las del cuerpo, como les dije, reciben la denominación de rosetas. Y estas manchas son peculiares. O sea, ¿cómo las vamos a pintar? Vemos que en su cuerpito tiene manchitas, ¿no? Tiene como que manchitas de diferentes formas. Lo que vamos a hacer es con el, con el lápiz, con el color negro, vamos a hacerle círculos a cada manchita. En la parte, o sea, tienen como que una, una, una línea, ¿no? Un delineado. Y como lo está haciendo Ángela, vamos a hacer pequeños circulitos. Ajá, alrededor de esa manchita. Y en el centro de esa manchita le vamos a poner dos puntitos negros. Ajá, dos puntitos negros. Y con nuestro color amarillo, esas manchas centrales, o sea, el, el, a el fondo, vamos a marcarlo más fuerte. Y si se dan cuenta, esas manchitas son circulares. Son unas manchas más o menos circulares, son pequeñas, pero ahora cuando pasemos al, a pintar al, 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 al ocelote, vamos a ver que son diferentes. Ajá, y así tienen que quedar, ¿no? Un amarillo más fuerte en esas manchitas y externamente lo rodeamos con bolitas negritas. Como lo está haciendo nuestra compañera Ángela. Un amarillo más fuerte en esas manchitas y externamente lo rodeamos con bolitas. Un amarillo más fuerte en esas manchitas. Un amarillo más fuerte en esas manchitas. Gracias. Y así como está haciendo nuestra compañera Ángela, vamos a ir completando el resto de manchitas. Como les dije, las manchas de la culita, de las patas y de la cabeza son todas negras, todas oscuritas. Y del cuerpo tienen esta peculiaridad, porque como se le denomina, son manchas en roseta. Gracias. 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 Ya estoy avanzando algunas manchitas. Eli, ¿qué es lo que, qué otros animales come el jaguar? Come mamíferos grandes, come como sajinos, ¿qué más puede comer? Ah, sajinos, incluso también puede comer venados, guanganas, ¿qué más puede comer? Creo que también se come a primates, ¿no? Monos. ¿Puede cazar? Claro, sí, sí, sí pueden cazar. Y cuando se mete a nadar, pues ahí captura a los que son reptiles, ¿no? Como los caimanes, como peces. Y bueno, se come todo lo chiquitito que ve, ¿no? Marsupiales, ratones, todo lo pequeñito que ve. No, chicos. Y, este, disculpa, ¿has visto ataques de...? Ah, ¿de caimanes cuando se los comen? No, ataques del jaguar al ser humano. Si el jaguar ha atacado alguna vez al ser humano. Bueno, yo creo que sí, sí debe de haber ataques, pero creo que es más que nada, ellos atacan porque están en defensa, ¿no? A veces las hembras cuando entran en celo y tienen sus crías están a la defensiva, porque siempre están con la mentalidad de querer proteger a sus presas de todo, ¿no? Pero más de lo que ocurre es del humano, el enfrentamiento entre lo que hace el humano con el jaguar, ¿no? Porque lo quieren cazar. Ningún animal caza por diversión, así por malo. Caza por alimentarse y también por defenderse. El único animal que caza por diversión es el humano. Bueno. Sí, exacto. Los animalitos cazan porque tienen hambre, porque es natural. Pero entonces ya no sería un animal. ¿El humano? Ah, no, me refiero a que los... O sea, los humanos es un animal, un animal inteligente. Sí. Pero los jaguares, como lo comentaron, al igual que otros animalitos, cazan porque quieren comer, tienen hambre y también para... Ya terminaste de pintar. ¿Cómo? ¿Ya terminaste de pintar? Sí. Uy, ya. Ay, ya terminaron de pintar. Uy, entonces yo me he demorado. No, mis. Todavía yo no. Estoy haciendo las manchitas. Ah, ya. Sí, son muchas manchitas. Como ustedes me preguntaban cuántas manchitas tienen, son muchas manchitas. Su cuerpito está moteadito de manchitas. Son bastantes, son mil. Parecen que son mil. Sí, mira qué bonito le quedó a Gomero. Mira, este, Ángela. Uy, le ha quedado bien bonito. No, es complicado. Bien bonito le ha quedado. Ha sabido combinar bien los colores. Sí. Sí. Yo también estoy pintando acá en mi casa. Pero es demora los... Lo que demora un poco son las manchitas. Sí. Me gusta las manchitas. ¡Mis, ya acabé! Ah, a ver. Mira, ya terminaron. Ah, Gomero, son dos chicos, mira. Ya también terminaron. Muy bonito. Muy bien, Sam. Está bonito. Ah, chicos, estas imágenes, por si acaso, también pueden descargarlas de la página de la CERNAM. No solo tiene, este, felinos, también tiene otras aves. Tiene, tiene aves, tiene, este, tiene otros mamíferos también. Insectos. Insectos, no, insectos no creo que tenga. Pero sí he visto que tienen varios, varios animalitos. Aves, más aves y mamíferos. Pero mamíferos mayores. ¿Y marsupiales también tienen? Marsupiales... No, no he visto, no he visto marsupiales. Más he visto los, los mamíferos mayores. ¿Qué vamos a hacer con el DNI? Ah, ya. Sí, muy buena pregunta. En el DNI, ahorita terminamos de pintar el jaguar, creo que incluso ya podemos comenzar con el puma. ¿Qué dices? Claro, podemos dejar a un lado las manchitas del jaguar y comenzar a conocer otros felinos. No hay problema. Sí. Podemos hacer el de los elote, primero, para que vean la diferencia de las manchitas. ¿El del tigrillo? Aquí está mi tigrillo. Ya, chicos, si se dan cuenta, miren, el tigrillo también tiene manchitas, igualito que el jaguar, pero el tigrillo es más pequeñito. ¿Lilia? ¿Sí? Sofía. Sofía, creo que noté una diferencia en que el tigrillo tiene las manchas, pero están abiertas y el jaguar tiene las manchas así, pegadas, no abiertas. También se nota que los del tigrillo son un poco más estiradas, en cambio las del jaguar son un poco más circulares. Ajá, sí, efectivamente. Y si se dan cuenta, el contorno de la mancha es más gruesa. Si se la miran ahí, sí, son ovaladas y su contorno es más gruesito. Y es justamente lo que vamos a pintar. Esas manchitas, igualito como les dije del jaguar, vamos a pintarlo ahí todo. Y Vicky, yo te diré. Ah, sí. Ah, perfecto. Esa es del... Ah, mira, 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 ya te lo miraron. Enseña, es el tigrillo, dile. Enseña, es el tigrillo. Es el tigrillo. Ah, sí, ya terminó. Uy, qué bonito. Ya terminó. Y nosotras seguimos en el tigrillo. Sí, está muy bonito. Te has dado cuenta que las manchitas son diferentes, ¿no? Son alargadas y son más, este... Son más gruesitas. Entonces aquí para pintarlo, como lo está haciendo Ángela, vamos a pintarlo todo de blanquito, de amarillito y bolito, salvo la pancita. La pancita que quede blanquita. Y aquí lo que vamos a hacer es, este, con un... Primero vamos a pintarlo tolquito de amarillo, a excepción de la pancita. Como no está así. ¡Ya terminé! Ya terminamos el aso. ¡Uy! Se le quedó su pantera. Pegando la pancita. ¿Ahora es el asete? Sí, ahora, ajá, ese, el ocelote. El ocelote tigrillo. Ya. Ya. Comenzamos a pintarle amarillito, salvo la pancita. ¿Pero un ocelote es un ocelote tigrillo? El ocelote, ajá. Ajá. El que dice leopato... ¿Cómo se pinta un ocelote? Ya. Igualito que el jaguar, vamos a... Igualito, igualito que el jaguar, vamos a pintarlo de amarillito, de amarillito todo. Igualito, igualito que el jaguar, salvo la pancita, la pancita blanquita. Como lo está haciendo Ángela en su presentación de pantalla, lo ha pintado tolquito de amarillo, salvo la pancita. ¿Con qué utiliza, amarillo o mostaza? Ah. Usa... Si tienes mostaza, úsalo. Mejor es el mostacita. Pero si no, el amarillo. Cualquiera de los dos. Ajá. Gracias. Ajá. Ya, entonces, una vez que hemos terminado de pintar el cuerpito de amarillo, con un color marrón o un color negro, vamos a pintar este... Esas, este... Con un color marrón, como lo está haciendo Ángela, va a pintar este... El centro de esas manchitas. Ajá. El centro de esas manchitas. El centro de esas manchitas. Uy, ya vamos a apurarnos. El centro de esas manchitas. Hay que apurarnos, hay que apurarnos. Sí, hay que apurarnos. Y como han podido ver, sus manchitas son más alargadas y el contorno de las manchitas son bien negritas, bien marcadas, a diferencia de nuestro jaguar que ya lo pintamos. Ajá. Listo, ya terminé. Ya. Así va a quedar. Ajá. Ajá. Ya, ya tengo el puma aquí. Ajá. El puma, como hemos podido ver, el puma no tiene manchitas. No, no tiene nada de manchitas. El puma es como un... Lo vamos a pintar de un rosadito. No de un marrón, porque el puma no es tan marrón, sino es como un rosadito. Vamos a usar un rosadito y lo vamos a pintar. Y como vemos en la imagen, la pancita no. La pancita que quede también blanquita. En este caso, el puma, como no tiene manchitas, lo vamos a pintar del rosadito. Ajá. ¿Y el color también se puede pintar el puma? ¿De cómo? ¿Del color? ¿Aló? De color piel. Claro, de color piel también, sí. ¿Y para qué es la plastilina? Ah, la plastilina es para hacer las huellas. Estos mismos animalitos que estamos pintando, sus huellitas, o sea, sus patitas, son diferentes. Y para eso es la plastilina. Vamos a hacer sus moldes de las huellitas, pero en plastilina. Más que nada para que vean que no solo se diferencian en su pelaje, ¿no? Sino también en sus patitas. ¿Qué? 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 Miren mi tigrillo. Miren mi tigrillo. Mi mamá se llama Beatriz. Mi mamá se llama Beatriz. Tigrillo y jaguar sí, pero sus manchitas son diferentes. Entonces, pasamos a las patitas. Ya, a las huellitas. Otra actividad. Ya, muy bien, perfecto. De color de plastilina. Ya, en las patitas vamos a usar la plastilina que a ustedes más les guste. Cualquier plastilina, cualquier color. En este caso, primero lo que vamos a hacer es, este, numerarlas, numerar, aprender, ver de qué patitas son de cada uno. Por ejemplo. ¿Puedes pintar mi tigrillo y mi pulmón? Ah, mira. Ah, qué bonito. Ahora sigo con las huellas. Sí, con las huellas. Ahorita vamos a las huellas. Y lo que vamos a hacer primero. ¿Ricardo? ¿Con qué puedo reemplazar si no tengo plastilina? Ah, con un color. Con un color puedes pintar las huellitas. Mi, ya tení mi puma. Muy bien, ajá. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar directamente a la sección de las huellitas, como lo tiene Ángela ahí en su presentación. Y en esos recuadros en blanco vamos a escribir el nombre. La huella más grande es el jaguar. Entonces podemos ponerle ahí jaguar. Como lo va a escribir ahorita este Ángela. Jaguar. La huella más grande. Hay una que es la más grande de todas, que es el jaguar. Después, la siguiente, la siguiente que le sigue es la del pumita. Ya terminé. A ver. Ah, qué bonito. Ya terminaron del puma. Gracias. Ahora las huellitas. Sí, ahora las huellitas. Las huellas se ven diferentes. Sí, las huellas son diferentes. Cada animalito tiene su huella diferente. Lo que vamos a hacer ahora es escribir, reconocer de qué huellita, o sea, qué animal es su huellita. Como les dije, la huella más grande es el jaguar. La huella más grande es el jaguar. La huella que es medianita es del puma. Y la huella más chiquitita es del tigrillo. Ocelote o tigrillo. Ajá, del tigrillo. Y como lo está haciendo Ángela, en esos recuadros en blanco vamos a escribir. La más grande escribimos jaguar. La medianita, puma. Y la más chiquitita, tigrillo. Ocelote. Uno de los dos. Ajá. ¿Se ve en el sentido correcto? No, se ve volteado. Se ve al revés. Ajá, se ve al revés. Lo volteamos. Bueno, entonces, bueno, en el primero, como dijo Eli, he puesto jaguar, ¿no? Con J y con G se escribe, chicos. Puma, que es más fácil de escribir. Y luego tigrillo, que es con Y. O con L. Doble L. Guau. Guau. Listo. ¿Escribieron, chicos, el nombre? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos primero con las huellas del jaguar. Lo que vamos a hacer es, con la plastilina, vamos a desmenuzar un poco y comenzar a ponerla sobre esa huella. Encima, como lo va a hacer este Ángela. Usen cualquier, en este caso... ¿Con qué color? Ah, cualquier color. Pueden empezar con negro si gustan. Sí. Con negro si gustan. Ajá. ¿Con color si gustan? En toda la barrita o solo una parte. No, todo, todo. O sea, ahorita como lo que va a hacer Ángela es, ajá, así como lo está haciendo, copiar en toda la huella. A ver, algo así, ajá. Algo así van a tener. Ajá. O sea, la idea es como que... Se me cortó un poco. Se me cortó un poco, así que, ¿qué digo? Solo con color, ¿no? Sí, solo con un color, ajá. Con un color cada huellita. Y lo que van a hacer es, este... Es, este, como que despedazar un poco la plastilina y comenzar a pegar. Encima del molde, ¿no? Como lo está haciendo Ángela. Ahí está. Ajá. La he colocado ahí en la palma. Ajá, en la palma. Ajá. Y cómo pueden diferenciar la huella del jaguar del puma. Si bien es cierto, el jaguar es más grande, pero si se dan cuenta, sus deditos, esos cuatro dedos que están allí, son bien circulares. Lo que está poniendo ahorita Ángela. Estos dedos son bien circulares. Son como un círculo, ajá. Ahí ya son más redonditos, ¿no? Sí, son redonditos. Que el puma. Ajá. Son redonditos. Aquí ya está. Aquí ya está. Listo. Listo, chicos. Aquí he terminado. Así me quedó. Así me quedó. Lo he hecho de color marrón. Bueno, en mi caso. Ahí. Y ahora comenzamos. Ajá. Si se dan cuenta, sus deditos son circulares. Son circulares. Ahora vamos a darnos cuenta cuando hagamos del jaguar. Del jaguar son como gotas de agua. No son circulares. Son como gotas de agua. Que justo están en la misma imagen. Son como gotas de agua. Y ese podemos usar otro color. El color que ustedes deseen. Negrito, amarillo. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 ¿Ya no terminé? ¿Sí? A ver. Ah, ya terminaron. Muy bien. Entonces, ¿se han dado cuenta que la huella del jaguar, del puma y del tigrillo son diferentes? Del tigrillo es como la... Ajá. Son muy diferentes, mire. Ajá, muy bien. La huella del jaguar, como les dije, es como gotita de agua. Así. Pero de... Perdón, del puma es como gota de agua. Pero la del jaguar es así, circular. Los deditos, los deditos. Las huellas son de diferente tamaño. Sí, también son de diferente tamaño. Y del tigrillo es más chiquitito, porque es... Ahí hay una imagen que pueden ver su relación con el hombre, ¿no? Acá, miren, pueden ver el tamaño respecto al hombre. Si se dan cuenta, el jaguar y el puma son por la cintura del hombre. Pero el tigrillo, que es el más chiquitito, es más bajito, con las rodillas del hombre. El tigrillo es pequeñito. Sí. Ajá. El jaguar tiene la huella más grande. Sí. Ajá. El jaguar tiene la huella más pequeña. Sí. Ajá. Chau. 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 Ya terminé las huellas Azul, muy bien Listo La misma suerte Ahorita terminamos Ya Listo Bien, así quedó el mío Chicos Ahí está Entonces las huellas son diferentes No son iguales Entonces Pasamos a otra actividad Aún falta la del triguirillo ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Bueno, entonces ahorita hacemos el DNI Vamos a hacer el DNI Ángela, hacemos el DNI entonces Entonces en el DNI vamos a recordar los datos que les comenté en la diapositiva Breves datos Que son muy importantes para identificar al jaguar Muy bien, entonces En mí, ¿se puede contar un chiste? ¿Ya? Sí, claro Sí, claro Ah, tienes un chiste, ya ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué le dice un jaguar al otro jaguar? ¿Un jaguar, otro jaguar? Ah, no, no sé No, no sé ¿Hola? No, ¿cómo estás? ¿Qué le dice un jaguar al otro jaguar al otro jaguar al otro jaguar? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Angelí ¿Cómo? ¿Angelí? Mi nombre es Angelí, sí ¿Angelí? Angelí Muy bien Ya, entonces comenzamos con el DNI del jaguar En la parte que dice orden Como lo tienes, Ángela En la parte que dice orden Recuerden que les dije que a él le gusta comer carne Pues entonces su orden se llama carnívora Ahí vamos a completar Vamos a escribir carnívora ¿En orden se escribe carnívoro? Sí, carnívora Ajá, carnívora En familia vamos a escribir felidae Él es un felino, igual que nuestros gatos Y la familia se llama felidae Lo puedes poner en el mensaje Ya, 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 verdad, verdad Sí, sí, sí En el mensaje lo voy a poner A ver ¿Mensajes? Ah, ya Entonces voy acá a escribir Orden 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 carnívora Familia Felidae ¿Y cómo se llama esta especie? Esta especie se llama pantera honga Y su nombre común es jaguar Jaguar ¿Cuál es su especie? Su especie es pantera honga Ay, ya Ajá Ahora, un dato que les quería comentar Es que la especie, ¿no? Que se llama pantera honga Pantera honga es un nombre taxonómico Y este nombre taxonómico siempre tiene que ir subrayado O sea, vamos a subrayar pantera y honga Los nombres científicos, como lo conocemos, siempre van subrayados Muy bien Entonces, al lado, al margen, como lo está mostrando Ángela Hay un cuadrito, al costadito Que dice Hay un cuadrito ¿Y el nombre común le podemos poner jaguar u otorongo? Claro, sí Jaguar, otorongo, uturunco, sí Entonces, en el cuadrito vamos a escribir La lista roja internacional Se llama UCN Y debajo vamos a poner NT O sea, hay una parte que dice UCN Vamos a poner NT Ya Ajá Vamos a poner NT ¿Qué significa NT? NT significa este Casi amenazado En CITES Vamos a poner Apéndice Primero ¿Por qué? ¿Por qué CITES? La abuela Mi En la segunda tenemos LUN NT ¿Dónde dice LUN? Ahí, allá Eso dice acá, mira Contrón Go Acá, mira Ok Y UCN Abajo NT ¿Y qué significa CITES? CITES es este ¿Cómo se llama? Unas siglas que es para Para categorizar a las especies Es un apéndice ¿Y en dónde dice Categoría nacional? Ajá Ah, allá En categoría nacional También NT ¿Qué es apéndice 1? En CITES Ponemos apéndice 1 Apéndice 1 Quiere decir que Protegen a todas las especies Que se encuentran En peligro de extinción En categoría nacional Categoría nacional También ponemos NT 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 significa Casi amenazado Ahora CITES es este ¿Qué significa? Convención sobre el comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna Y flora silvestre O sea, es como un librito Es como un reglamento Que clasifica a las especies ¿No? A los animalitos Lo vamos a poner ¿Hay siglas de apéndice? Hay CITES Claro El CITES El CITES es como un reglamento Algo así Que clasifica a los animalitos Le dice Te dice Este animalito Está amenazado Este animalito Está en peligro de extinción Los clasifica O este animalito Por ejemplo No nos enveja Digo que hay una manera De Hay siglas de apéndice Para que se resuma Un poquito Porque el instrumento Tiene la letra muy grande Ah, ya Solo ponle uno Ojo Ajá En vez de apéndices Ponle uno A ese punto Esto más que nada Para que recuerden Y abajo ¿Qué se escribe? En la otra parte de DNI Ya En la otra parte de DNI Vamos a escribir Lo que es su distribución Vamos a escribir Los departamentos En donde se encuentra Viviendo En la distribución Vamos a Escribir Por ejemplo Este Les voy a dictar ¿Ya están en la parte De distribución? Ahí se dice Ya Entonces les digo Les Les escribo acá En distribución Vamos a escribir Lo siguiente Distribución Vamos a poner Primero Amazonas Entre otro lugar También está Cajamarca Cusco Pánuco Loreto Madre de Dios ¿Escribimos todos esos O solo uno de preferencia? Ah Vamos a escribir todos Porque es para que ustedes Reconozcan En qué departamentos Está nuestro jaguar Puno San Martín Y Yucayán ¿Me puede dictar otra vez? Me quedé en Amazonas Sí, sí, sí Sí, sí Acá lo estoy escribiendo En el chat En el chat Ya Entonces esa es la distribución Abarca Diez departamentos Amazonas Cajamarca Cusco Huánuco Loreto Madre de Dios Pasco Puno San Martín Y Yucayán Son 10 departamentos Y en la parte de Debajo dice Corregión En la parte de Corregión Vamos a colocar Solo tres cositas Yuncas Selva Baja Y Sabana de Palmeras Las ecoregiones Son como Se acuerdan Que el Perú A veces lo clasifican En costa Sierra Y selva Pues las ecoregiones Esa es otra manera De clasificar A nuestro Perú Y Disculpe Mis Para la Yunga Quechop Una Yanka Yunca En selva Al y selva Baja Pero en Otro Sería ropa Ropa O Magua Ajá Muy bien Mis Disculpe ¿Me puede repetir Otra vez Los departamentos? Ah ya Los departamentos Sí claro Los puse también En el chat Y los departamentos Los departamentos Son Amazonas Cajamarca Cusco Huánuco Loreto Madre de Dios Pasco Puno San Martín Y Ucayal Así como Y las ecoregiones Como les dije Son Yungas Selva Yungas Selva Baja Y Sábana De Palmeras Entonces El objetivo De tener Este DNI Es para que Tengan datos De FAUAR Recordar un poco Todo lo que hemos Escuchado En las diapositivas Como les he mostrado A Ángela Que ya lo he terminado Esa pregunta Y el mapa Que tenemos Ah ya Muy bien Ajá Ahorita El mapa Ahorita Solo vamos a pintar El mapa Es para pintar Esos departamentos Que les dije Que les dicté Vamos a pintar Así Todos Todos los departamentos Entonces ya terminamos El jaguar Muy bien Entonces ahora Nos pasamos Al mapa El objetivo Del mapa Es que ustedes Vean O aprendan Donde vive El jaguar Y lo que vamos A hacer Es este Tal cual Tienen su moldecito Acá chiquitito Lo que vamos A hacer Es delinear Delinear Primero Vamos a delinear Este Los departamentos Este Por fuera No todos Sino solo Solo los Este Los externos ¿No? Tal cual el dibujito Que ven acá Estos departamentos Que están pintados Ahorita lo que Ajá Lo que va a hacer Ángela Es este Delinear Primero Rafaela Ajá Y ya Entonces Una vez que terminamos De escribir Esos datos En el DNI Pasamos ya A la última Actividad Que es Saber Donde vive El jaguar Entonces Aquí Este Con Con un color Rojo O con cualquier Color de su Preferencia Comenzamos a delinear Todos los departamentos Esa actividad Sirve también Para Conocer a nuestro Perú ¿No? Saber los departamentos Aquí está Loreto Ucayali Madre de Dios Cajamarca Cajamarca Amazonas ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer Es delinear Tal cual tiene la imagen Chiquitita acá Donde ven las huellitas Lo mismo vamos a delinear Acá De la sierra Y la selva ¿Verdad? No Solo vamos a delinear Este Los departamentos En donde vive El jaguar Por eso es que Acá abajito Tienen como una guía Que marca Algunos departamentos Ajá Tal cual La guía de acá Vamos a delinear Esos departamentos El jaguar No vive en la costa El más que nada Vive en la parte Que es selva Entonces aquí Como lo está haciendo Ángela Miren como ya lo delineo Usando el molde También vive En algunas partes De la sierra Porque estamos Envolucrando Cusco ¿No? Claro Ajá Esa es selva Selva alta Ajá Aunque en la sierra Más vive El pu Yo lo pinté Ahora Yo lo delineé Ahora lo pintamos Sí Muy bien Ahora Pantamos Todo eso Vamos a comenzar A pintar Como lo está Ajá Ángela lo está Terminando de delinear Y después Comenzamos a pintar ¿Con qué color? ¿Verde o rojo? Azul Ah, yo estoy usando rojo ¿Por qué uso rojo? Porque como les dije Es una especie Que se encuentra Casi amenazada ¿No? Entonces cuando es casi amenazada Usamos el color rojito Pero en realidad Usen cualquier color que tengan Ajá Si quieren Usen naranja Verdecito Pero lo vamos a pintar así Eso es para saber En qué departamentos Este Ajá Como lo está mostrando Ángela Bien chicos Aquí ya delineé Mi mapa Aquí está Loreto Amazonas Cajamarca Por aquí abajo Está Ucayali Madre de Dios Este de aquí ¿Cómo se llama? A ver Ah, ¿cómo se llama Ese departamento Chicos? Debajo de Madre de Dios Acá hay uno Ajá Lo veo al revés No puedo identificarlo Bien Es el departamento Que, a ver Que tiene casi El lago Titicaca Eh Puno Puno Ajá Ajá Puno es donde A ver Que el lago Titicaca Es Aquí Ya también Ya terminó De elinear Ajá Rafael Levantó la mano Tengo una pregunta ¿Sí? Sí Ajá ¿Por qué Chanchamayo No está el jaguar Si hay mucha selva? Ah Lo que pasa es de que Por ejemplo Lo que pasa es que hay muchos lugares Que sí Se prestan a que podría estar Pero ya Por la misma Por la misma El impacto humano Se están comenzando A desaparecer los jaguares Por ejemplo Yo he ido una vez A Chanchamayo Y así me recuerdo Bien clarito Hace poco también fue Eh Bueno Eh Sí tiene razón Hay una selva extensa No fue Bueno Yo más que todo He estado Por la ciudad De Chanchamayo Pero también Me he ido A una laguna A una catarata Sí También dice Que hay pitón También me he ido A un pueblo A Xánica A Xánica Sí A Xánica Y dice que sí Vienen otorongos Así que se podría decir Que sí También hay Claro Lo que pasa Es que Estos mapas Que estamos pintando Yo lo Lo hacemos En base A referencias Ya acabé Ya acabé De delinear Muy bien Entonces ahora Vamos a pintar Pregunta ¿Le leemos el interior De los departamentos? ¿Los coloreamos? ¿Cómo? ¿Sólo los departamentos Que están delineados? Sí Sólo los departamentos Que están delineados Muy buena observación Eso es lo de Junín Efectivamente Sí Se presta Que puede ver jaguar E incluso podría ver Pero lo que pasa Es que no tenemos Referencia precisa Que indique Que se encuentra En Junín En Tumbes Y en Tumbes Que también Es un bosque tropical ¿No? Tumbes la parte El parque nacional De cerros de Anotape También había Otorongo Jaguar Pero ya No lo han reportado Durante tiempos Es por eso Que tampoco Se pinta Tumbes ¿Cómo podemos Saber más De estos departamentos De la lista De qué mamíferos Terminé Muy bien Ahí está Muy bonito ¿Cómo podemos Saber mucho ¿Cómo podemos Saber más De qué mamíferos Tenemos en el Perú En qué departamentos Están Pues hay una lista Actualizada De mamíferos Que recién ha salido Que es de un profesor De la Universidad San Marcos El profesor Pacheco Que ha publicado De toda la lista De mamíferos Y en qué departamentos Se encuentra Y bueno No se puso Junín Porque efectivamente No contamos Con una referencia Que indique Pero que De haber Sí, sí podría haber Pero a veces Nos basamos En evidencia Y bueno chicos Entonces el objetivo De estas actividades Es recordar Todo lo que hemos Visto durante la exposición Y bueno También las huellitas Nos hemos dado cuenta Que tienen patas Diferentes Pelaje diferente Y que son una especie Que son una especie Que se encuentra Casi amenazada Ahí por ejemplo Ángela está terminando De pintar También sé un poquito Del jaguar Últimamente Yo también he estado Investigando Y tengo un pequeño dato Del jaguar Sobre su mordida Ya dime Ajá Puedes comentarme Sí Que su mordida Su fuerza Puede ser mayor De 140.5 kilogramos Por centímetro cuadrado Eso sí sé Exactamente O sea Puede ser Grande Y es lo suficiente Como para Aferrarse a sus presas Por eso Dede tiene Tiene la mordida Más poderosa Entre todos los felinos Ajá Sí Mordida Si se come Caimán Es alucinante Sí Se supone Que los caimanes Tienen justamente Una piel Muy dura Por esas placas Que rodean su cuerpo Y que este animal El jaguar Pueda atravesar Esa armadura Es sorprendente Tiene una mordida Muy fuerte Chicos ¿Cómo les va? Yo ya estoy terminando De pintar los Sí Yo ya terminé De pintar Mi mapita Yo ya terminé De pintarlo Muy bien Yo también Terminé De pintar Está bien Muy bien ¿Vale? Ya está. Yo tengo un libro del otorongo. A ver, el otorongo. Ah, ya, yo también tengo ese libro. Qué bonito. Tengo toda la colección. Ah, tú tienes toda la colección. Yo solo tengo el de la parte de los otoros. Qué bonito. Yo tengo toda la colección. Tengo solo tres de este y los otros son de otra colección. Yo también. Bueno, yo tengo algo. Tengo varios de estos. Tengo varios libros de animales. Pero este que tengo igual son el cocodrilo y creo que era la foca. Y los otros que se parecen a este. Y los otros libros son un poco delgaditos. Son de varios animales. De león, lobo, tigre, colina, otros cocodrilos que tengo. Cebra, elefante, delfín. Yo también tenía un libro, sí, pero es de Masefial. Es uno de Masefiales. Es un libro que lo conseguí en una feria. Son de Masefiales. ¿De Masefiales? Es una revista. ¿Es una revista? ¿De cuál es el nombre? ¿Tienes el nombre por si acaso? El nombre, bueno, sé que dice enciclopedias de animales. Lo tengo ahí en mi librero. Y es una revista de National Geographic. Ah, qué chévere. Tú sabías que tenemos marsupiales en el Perú también, ¿no? Pero son muy diferentes al canguro. El canguro. Sí, por ejemplo, el canguro es el marsupial más conocido. Aparte, el koala y el bomba. Sí, también ya acabé de pintar. Y también el gualabi. ¿Cuál es el animal del Perú? Animal del Perú. Ay, qué bonito. También el gualabi es como el canguro, pero más pequeñito. Exacto, ajá. Pero acá en Perú también tenemos marsupiales que son como un ratón. Así como a mí es un ratón. Sí, por ejemplo, yo he visto, yo sé que existe algo llamado rata canguro que es chiquitito, pero es un marsupial chiquitito, más chiquito que el, mucho más chiquito, sí chiquitito, pero es como un canguro que salta. También sé que, a ver, en ese libro también hay datos de animales que están en la lista roja. También hay, y también hay, más que todo en ese libro, marsupiales. Wow, qué interesante. A mí me gustan mucho los marsupiales, es mi tema favorito. No, yo no me decido, yo no me decido. Pero eso, hay una cosa así en claro, que me gustan los animales, eso sí es. Ah, qué bonito. Muy bien. Ah, mira, Beatriz tiene sus muñequitos. ¿Has visto a Ángela? Tiene sus mamícaros. Ese es su... Sí, yo también tengo, yo también tengo, tengo mi estante en el cuarto. En el cuarto tiene... Sí, yo tengo, yo tengo un juguete de animales que, que son de la conexión del libro que tengo. Me gustan los animales, los dinosaurios, que también tengo una colección de libros de dinosaurios, y con sus juguetes. Con sus juguetes. Uy, ok. Chicos, hay chicos que han levantado la mano y tienen preguntas también. Eli, hay chicos que han levantado la mano y también tienen sus preguntas. ¿O quieren hacer preguntas? Ah, ya. ¿Lilia, tienes alguna pregunta? Sofía, Sofía está ahí. Yo, Sofía. Sofía, acá está el libro de los animales del Perú, y está el otorongo, o también el loro. Tapir, a la vicuña, cóndor, pingüino de humbol, y perezosos, y el gallito de las rocas, que es el que más me gusta. Mmm, qué bonito. El gallito de las rocas. Ay, me gusta más el guacamayo, el guacamayo a la guana. ¿Gomero? ¿Rojas también han su las manos? Amiguitos, 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 ¿cómo se llama tu libro? ¿Nepsis? ¿Gomero? Eh, yo le iba a decir que tengo dos gatos. Ay, ya, gracias. ¿Dos gatos? Ah, ya, me han dicho, y también tengo un libro que tiene un libro sobre gatos, y cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá veterinaria, porque no es veterinario. Yo le estudié la universidad mayor de San Marcos. ¡Ay, qué chévere! ¡Mira, qué chévere! ¡Ah, qué chévere! También, como mi papá me ha dicho... También, yo también tengo un libro de los animales marinos. Yo tengo un libro de gatos que me prendí todas las partes de la cabeza del gato, pero no del cráneo. Yo también tengo un libro de dinosaurios, animales, y también de animales marinos. ¡Ah, sí! ¡Qué chévere! ¡Papá, papá! ¡Logosa, pastora! ¡Hipotala! ¡Guau! ¡Conducto nasal, boca y lengua! ¡Mira, angelo, ser biólogo, veterinario! ¡Qué bonito! Sí, felicitaciones, chicos. Tienen que estudiar bastante. Si quieren ser biólogos, veterinarios, o cualquier otra profesión, estudien bastante. Van a ver que lo van a lograr. Y chicos, ya tenemos todas las actividades completadas y les quiero agradecer mucho por su presencia en esta pequeña charla del taller del jaguar. Gracias también a Educación Ambiental por organizar estas mini charlas para compartir todo lo que podamos conocer de los mamíferos. Porque, como dice Ángela, yo formo parte del Departamento de Mastrociología y ahí tenemos bastantes mamíferos. En esta ocasión hemos tratado del jaguar. Quizás en otra ocasión, como les dije a Ángela, podemos hablar de los marsupiales, que es un tema que a mí me gusta mucho. Es mi tema favorito. ¡Qué bonito gatito! Sí, perfecto. Gracias, Eli, por enseñarnos el día de hoy, por dirigir el taller. Y chicos, vamos a darle un gran aplauso a nuestra profesora, nuestra tallerista del día de hoy, Elisabeth. ¡Bravo! Gracias. Un aplauso también para ustedes. ¡Gracias! Sí, aplausos también para ustedes, chicos. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a tomarnos una foto. Aquí ven sus cámaras, vamos a tomarnos una foto. Para el registro del taller. ¿Bien? De con mis huellitas. Justo ya la se ven en el taller. ¡Trabajos! El trabajo que más les ha gustado, ahí enseñé. ¿Ah, sí? ¿Qué trabajo más les ha gustado? Me gusta de las huellitas. Voy a poner mi fondo. Muy bien. Ahora vamos a tomar foto. Sigan sonriendo, chicos. Sigan sonriendo. Estoy tomando varias fotos. Muy bien, chicos. Una, dos, tres. Otra vez. Ya, la cuenta de tres, ya. Para que todos muestren sus trabajos. Una, dos y tres. Muy bien, chicos. Vamos a publicar las fotos allí en el... En la página del museo. Así que cualquier cosa, nos estamos viendo. Gracias por conectarse y nos vemos en el siguiente taller. ¡Un abrazo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Quieren! Bye! ¡Chao! ¡Se cuiden! ¡Le amo mucho! ¡Sabemos! ¡Quién le venía a vivir para siempre! ¡Chao! ¡Vaya misericordedad! ¡Se lo paso muchísimo! ¡Adiós! ¡Adiós! Un besito, que se cuiden, les amo mucho. ¡Chao! ¡Que se cuiden! ¡Chao! ¡Que se cuiden!